La 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 Quince años tiene mi amor Me gusta tanto bailar el rock Es una chiquilla tan divina y colosa Tiene una mirada que nadie puede aguantar Esa chica no tiene igual Y cuando baila es sensacional Si le doy mi mano ella la acariciará Si le doy un beso ya sabe lo que soñar Tú, tú la eres mi amor Suscar, perubioso Bonita y caprichosa Descarri la mejor rosa Pero cuando más me gustas bailando este rock Quince años tiene mi amor Dulce tierna como una flor Cuando el sol se pone en la estrella queda luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Un ángel es mi amor Suscar, perubioso Bonita y caprichosa Bonita y caprichosa De un jardín la mejor rosa Pero cuando más me gustas bailando este rock Quince años tiene mi amor Dulce tierna como una flor Cuando el sol se pone en la estrella queda luz Quiero repetirte que no hay nadie como tú Quince años viene mi amor Quince años viene mi amor Casi en el jardín la mejor rosa Quince años viene mi amor Casi en la estrella queda luz Quince años viene mi amor